Hoy os traigo Little Fox, un juego de dados de azar para niños a partir de los cuatro años de dos o cuatro jugadores y ideal para llevar encima siempre de viaje. En la caja encontramos los cuatro veterinarios que somos los jugadores, las instrucciones, los dados con los que tenemos que jugar y los animales que están enfermos, que consiste en ser el primero en que curas cinco animales. ¿Y cómo lo hacemos? Tirando los dados, tiramos los dados, por ejemplo me toca a mí, que soy este jugador y esto es un joker y tengo el papel, mira por ejemplo este si quisiera ya la podría curar porque tendría una pomada y este que es el joker que es otra pomada, pero si no podría decidir seguir tirando para ver si consigo curar uno de los otros. En este caso me lo pongo, lo pongo aquí encima y ya está curado, pasa al siguiente jugador, tiene que intentar curar uno de estos tres, ¿vale? Y el primer jugador en que tenga cinco animales diferentes curados, pongamos a ver para que podáis ver, será el ganador de la partida, ¿vale? En este caso por ejemplo podría ser yo. Ya habéis visto que es un juego muy fácil, fácil de llevar, tienes un máximo de tres tiradas, porque creo que esto no lo había dicho y nada, espero que os haya gustado muchísimo.